Ay, báilalo, báilalo Bump on the ready, bump on the baseline Confident you never get the climb Man come off and dig your take time Fancy and Steph landin Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Tú tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta It was a surprise of a lifetime while in Spain Of being awarded a scholarship by Coach P Honestly, one of the best moments of my life And on top of that, got to see the Grand Palace in Madrid So really Spain was a great opportunity for myself And for the rest of the team Just wanted to take the time to say thank you so much Asked them the best time to say that Lo que me pides, yo te daré Donde tú vayas te daré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1, 2, 3 Calypso 1, 2, 3 Calypso Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Te cariño Yo quiero agradecerles por nos dar la oportunidad de ir a España. Es mi primera vez en Europa. Y yo, como el resto de los chicos, tuvimos un buen tiempo. Yo realmente disfruté el Palacio de Madrid, y la pared en Valencia y Barcelona. Es increíble. Gracias por otra vez. Creo que esto realmente ayudó a nuestra team chemistry en el año. Yo tengo lo que tu boca, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Viendo fuego en el suelo, gritando a ti. Quiero decir, gracias por allowing us a ir a España. Es una gran experiencia ver el Palacio en Barcelona, y por lo que conocen a Ricky Rubio. Y ir a 3-0, es realmente nos va a preparar para este año. Quiero decir, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me gusta, gracias. ¡Gracias! 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 Just want to say a special thank you to those of you who really helped us go over to Spain this year on our foreign trip. It was an incredible experience. Not only do we get to see three beautiful cities and play three great games and get three wins, but the bonding experience of the guys playing together is something that will last into the season. It's something that is very, very important to all of us. We really appreciate the support of the program moving forward and look forward to having a great year. Go Owls. Go Owls. Go Owls. Go Owls. All right, hey, damn you. Gracias.